En este capítulo Luis Miguel sigue las pistas para dar con el paradero de su mamá Marcela Abasteri, pero se encuentra con las mentiras de su papá, Luisito Rey. Foto tomada de la web Este domingo se reveló el capítulo 7 de la serie biográfica de Luis Miguel, donde tras años de explotación y engaños, el cantante abrió los ojos respecto a los abusos de su padre Luisito Rey, lo que marcó el distanciamiento entre ambos. En el séptimo capítulo se ven los problemas económicos del capítulo 7. Una de las preguntas que giran en la mente de Luis Miguel es que si su padre, Luisito Rey sería capaz de dejarlo caer en la cárcel. Asimismo, se ve cuando le informan que la Secretaría de Hacienda pide el pago de 20 millones de dólares por impuestos atrasados, tras la evasión de impuestos de los últimos tres años y Luisito Rey le promete que obtendrá el monto. Una muñeca inflable sirvió de inspiración para la incondicional. Por otro lado, Luis Miguel El enfrentamiento entre ambos empieza, el interpretó el reclamo a su padre por todas las mentiras sobre el perro de su madre y los abusos recibidos, óptima.